Bienvenidos al podcast visión empresarial con el tema del día de hoy emprendimiento y creatividad. Emprendedor. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó algunas veces una decisión valiente Peter Drucker. La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur, que significa pionero y se refiere a la aptitud y actitud de una persona que le hace posible emprender nuevos retos y proyectos. En otras palabras, emprender es modificar lo rutinario en la vida e ir más allá de donde se ha llegado, alcanzar un sueño produce satisfacción, alegría y entusiasmo en una persona, al ver los deseos obtenidos por el esfuerzo de trabajo. Para establecer la idea del negocio, es importante realizar un análisis de las características con las que la persona debe contar o adquirir para iniciar un negocio por cuenta propia. Algunas personas tienen ideas de negocio, sin embargo, no cuentan con las características necesarias para emprender esa idea. Cuando alguien busca una fuente de ingresos, casi siempre piensa en ser contrato por una empresa, quizás sin plantearse que por iniciativa propia puede crear una ocupación y que ésta incluso puede llegar a ser, en algunos casos, el éxito en su vida. Una persona que tiene una idea de negocio y que piensa en ella como una oportunidad que le ofrece el mercado y que además ha tenido la motivación, el impulso y la habilidad de ir a su encuentro, es un emprendedor. El emprendedor es capaz de iniciar un proyecto, puede interpretar las características reales y va un paso delante de su competencia. Puede superar cualquier obstáculo que se le presente en su estrategia y no tiene miedo al fracaso. No hay un solo tipo de emprendedor. No todas las personas tienen las cualidades y los conocimientos necesarios para crear una empresa y posteriormente dirigirla, sin embargo, los conocimientos se pueden adquirir. Características del emprendedor. La persona que decide poner a trabajar una idea e iniciar un negocio debe estar atenta a desarrollar algunas características y capacidades que se consideran como las bases de su futuro negocio, principalmente en lo que se refiere al desarrollo de la iniciativa como una idea de negocios por cuenta propia. El espíritu emprendedor o iniciativa emprendedora no se debe tomar solamente como un medio para crear una empresa, sino como actitud constante que puede ser de utilidad en la vida diaria o en el desarrollo de cualquier actividad profesional. Soñar requiere pagar el precio de atrevernos a ver la vida de forma diferente a la que estamos viendo hoy, Tánchez, 2020. Maxwell, 2018, los hábitos que tenemos nos levantan o nos hunden. Nosotros escogemos. Autodiagnóstico del emprendedor. El éxito del emprendedor radica en que debe gustar lo que hace, debe sentir pasión. Debe tener iniciativa y reconocer la iniciativa en otras personas. Un emprendedor debe estar dispuesto a arriesgar más y recibir menos en el presente, con la esperanza de arriesgar menos y recibir más en el futuro. El emprendedor puede enfrentar eficazmente los desafíos que trae el cambio constante, así como mejorar para los clientes lo que la competencia ofrece y promover un enriquecimiento del que todos ganan. Un emprendedor tiene un sentido de compromiso y responsabilidad social y el cambio es su naturaleza, busca adelantarse al tiempo y tiene interés en añadir valor a lo que ya existe, mejorar e innovar constantemente. Además de tener ideas brillantes, necesita ponerlas en práctica, no solo las señala, sino que se compromete con ellas. Estrategias para potencializar al emprendedor. A continuación, se presentan estrategias que podrán apoyar la labor del emprendedor. Aprender cada día, hará más fácil la tarea. El listado contiene estrategias que se pueden llevar a cabo para potencializar la actividad emprendedora. Liderar, desarrollar la capacidad de liderazgo democráticamente, para guiar activamente ideas y proyectos. Organizarse, aprender a planificar y gestionar eficiente y eficazmente las diferentes secciones del negocio y optimizar la disponibilidad del tiempo. Actuar, aprender a moverse y manejar la gestión del riesgo. Deber, promover comportamiento de autorresponsabilidad, cumplimiento de compromisos consigo mismo y con los clientes y protagonistas en del propio proceso del negocio. Poder, impulsar gradualmente la toma de decisiones y el empoderamiento, incrementar el margen de maniobra frente a situaciones difíciles, abiertas o adversas y enfrentarlas con serenidad. Crear, mirar al futuro, proyectarlo e imaginarlo sin los problemas del pasado, abrirse o lo nuevo, romper los límites, mantener el optimismo y la esperanza. Anticipar, descubrir amenazas y oportunidades antes de que éstas se manifiesten claramente. Aprender, mantener una conducta de aprendizaje constante especialmente en adelantos tecnológicos y control de calidad, aprender a aprender. Servir. Mejorar la atención al cliente procurando que sea respetuosa y con dignidad. Autoempleo o trabajo independiente. El código de comercio clasifica las empresas en individuales y sociedades. Una empresa individual tiene un único propietario. Las empresas individuales se clasifican de acuerdo con el capital invertido. Los comerciantes individuales son personas que se dedican a actividades mercantiles para producir ganancias, su capital de inversión no es mayor a los 5.000 quetzales. Una sociedad en cambio, tiene dos o más propietarios. Las sociedades se clasifican de acuerdo con la distribución de las responsabilidades y la forma de representación de los socios. El autoempleo es una actividad profesional o empresarial generada por una persona que la ejerce de forma directa. Formas de ejercer el trabajo. Para ejercer el trabajo por cuenta propia una persona cuenta con diversas opciones para llevarlo a cabo. En domicilio, es decir en la casa de habitación. No precisamente debe alquilarse un local. En el lugar físico que sea elegido para ejercer el autoempleo, pueden comercializarse directamente artículos para la venta, a pedido o para terceros. Esta mercadería puede ser, ropa, adornos, juguetes, muebles y comida, entre otros. Ofrecer servicios para realizar tanto en el domicilio de quien lo ofrece, como de quien lo solicita. Reparaciones de computadoras, masajes, servicios de electricidad, carpintería, plomería, arreglo de mecánica de automóviles, cosmetología, traducción, belleza, cuidado de personas, niños, guardería y acompañamiento de personas mayores, entre otros. Puesto de venta, es decir, llegar al lugar donde será la venta, ferias, mercados o cualquier otro lugar, para ofrecer lo producido o cualquier artículo comprado a menor precio o por mayor. Ventajas y desventajas del autoempleo. Ventajas. Salir de una situación de desempleo, creando el propio empleo. Ganar dinero, generar un beneficio, rentabilidad económica y acrecentar el patrimonio personal. Trabajar para uno mismo, desarrollando las propias iniciativas y proyectos, ser el propio jefe. Desventajas. Posibilidades de pérdida económica, puestos que regularmente existe un riesgo económico si el proyecto no tiene éxito. Tener que hacer solo todo tipo de actividades de gestión, comerciales y de fabricación, entre otros. Dedicar a la actividad de la empresa todo el tiempo de trabajo e incluso de descanso, con el costo familiar y de amistades que ello conlleva. Recuerda somos INTECAP, esto es todo por hoy nos vemos hasta la próxima. INTECAP cambia tu vida.